James Rodríguez ha pasado de ser una mina de oro para el club a quererlo vender por caro. Según la prensa inglesa, el Everton quiere vender a James Rodríguez por petición expresa de Rafa Benítez. Sería una estrategia para bajar la masa salarial y poder de esta manera hacer otros fichajes. Sin embargo, esta idea no concuerda con lo que se ha transmitido desde el club en los últimos meses. Hace solo dos meses, la idea era ampliar el contrato del colombiano hasta el 30 de junio de 2023, teniendo en cuenta que ya está demostrado que el futbolista llegó gratis procedente del Real Madrid. El coste del Everton por este fichaje ha sido solo el de la ficha, aunque sea la más alta del equipo. Tampoco cuadra con la estrategia que había diseñado el Everton en octubre de 2020, cuando el club se frotaba las manos con el impacto del colombiano en todo el continente americano. Es más, querían que fuera la marca del club en Sudamérica. De hecho, en ese mes de octubre de 2020, en una entrevista con FC Business, el director de marketing del club, Richard Kenyon, marcaba lo que significaba desde el ámbito comercial la llegada de James al club inglés. El cálculo que hacía es que el impacto mediático que había tenido el aterrizaje de James en el Everton eran de 400 millones de personas, y esa valoración era del director de marketing del club, con lo que la rentabilidad económica es incuestionable. El ejecutivo del Everton desvelaba también que las búsquedas online del club habían aumentado. La marca James ha revolucionado el Everton en este último año, de tal manera que la idea del director de marketing era crecer en Sudamérica y Estados Unidos. Por eso, el discurso de que podría salir por su salario no parece ser sincero, sino más bien una excusa para ocultar que el problema es deportivo en un futbolista que no tiene afinidad con su nuevo entrenador, Rafa Benítez. Deja tu comentario sobre este tema en la parte de abajo, y no olvides suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo.